Primer rebate productos 2015 y polla de potrillos trizanas dos mil dieciocho en Perito Moreno Santa Cruz. Sábado nueve de diciembre. Armas Canchero, Ersi Cecilia, Ercati Hidrático, Armas Pasarín, Ertinta China, Er Barbaridad, Armas Porfiado. Los productos se pagarán en diez cuotas siendo la primera cuota pagada de contado el día del rebate y las demás en valores. La inscripción es de diez mil pesos y se pagará en diez cuotas junto con las cuotas de compras. Los que compran por primera vez deberán presentar referencias. Informes Diego Castaño, dos cientos treinta y nueve, dos cientos sesenta y uno, novecientos veintidós, Pablo Amado, dos nueve siete cuatro, ciento setenta y siete, ochocientos catorce. Sábado, nueve de diciembre. Primer repate, productos dos mil quince, y poza de potrillos, tres aras, dos mil dieciocho, en Perito Moreno.